Yami Suárez, un beso grande, ¿quién más? Alejo Varas, feliz cumple, cumplió nueve, este lo tenía para el día de ayer, le mando un beso muy grande a Alejo. Gabriela, Candela y Coti, son de Turdera, también un beso para ellos. Day y Alicia, feliz cumpleaños para Alicia, también fue en el día de ayer. Rodrigo Grosso, Fede Cuedo de Quilmes, Jessica Rebori de Córdoba, algunos de los tantos saludos que teníamos para el día de hoy, mañana vamos a continuar. Ahora nos despedimos, los dejamos de casa. ¡Gracias!